Hay una pista de balas, si se balas, si se balas Uy, muy bueno mami Ahí por ahí la amiga Este balicux Uy, uy Una chiquita Esta muchacha malico Que me amane de un músico El día que quiere casarse Que se pase con un micu Y esta muchacha malico Que me amane de un músico El día que quiere casarse Que se pase con lo mejor Porque el viejo ven en la calle Me traigo a agua, me trae manzanas Y cuando regrese me la trompa No me dejan solo Y no me dejan seguida Porque el joven se va de ropa No se le vi nada Y a medianoche se me aborran Cuando el cacho se me la siga Y se levanta de la cortina Ay, 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 levanta de la cortina Esta muchacha me dijo que nada más le dio positivo Que el día que quiere casarse, se casó en Colombia Y esta muchacha me dijo que nada más le dio positivo Que el día que quiere casarse, se casó en Colombia Porque el viejo me dijo yo de mi huella Cuando me besé de los trompanos en el canto Que el día que quiere casarse, se casó en Colombia Porque el día que quiere casarse, se casó en Colombia Y a medianoche me de borracha, cuando ya tu sopa en la chica ¡Levanten de la cortina! 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 Ahí cuando los señalos acompañan ¡Bienvenidos! ¡Vamos a ir conociendo! ¡Ándale, maesanos! ¡A bailar! ¡Ahí se compresiona la música! Todo el mundo a bailar ¡El chinchín, señores! ¡A bailar! ¡El chinchín, señores! Solo bailar ya son chinchín ¿Ven a bailar el chinchín? Solo bailar ya son chinchín ¡El chinchín, el chinchín! ¡A bailar el chinchín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A bailar el chichi, no lo baila que do chichi. A bailar el chichi, no lo baila que do chichi. ¡Eh, chichi! ¡Eh, chichi! A bailar el chichi, chichi. A bailar el chichi, no lo baila que do chichi. Esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Comercialo Pana Pública. A seguir hablando, a seguir disfrutando. Hay una pista de baño de todos, amigos. Así que, continuemos nuestro... ¡Eh, eh, 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 eh! Y a los dos se bailan Con el mosquito bailador Y a los dos se bailan Y a los dos se bailan Y a los dos se bailan Con el mosquito bailador Con la chorita musical El mosquito bailador Vamos con el mosquito bailador Vamos con el mosquito bailador A Colombia Pusa vamos Que hay de rueda El mosquito bailador primo Vamos con el mosquito bailador Mira no se puede picar Bueno y cágate ya digo Vamos todos a gozar Con el mosquito bailador Con la chorita musical El mosquito bailador Vamos con 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 el mosquito bailador Chacha bailadora Y la cosa está avanzando Mi buena era con los tines Mora en donde pero cuando se le río Siempre espera su mazorca Siempre espera su mazorca Siempre espera su mazorca Siempre espera su mazorca Y la cosa está avanzando Mi buena era con los tines Mora en donde pero cuando se le río Siempre espera su mazorca Siempre espera su mazorca Siempre espera su mazorca Y el negro, el negro Él es su mazorca Y el negro, el negro Él es su mazorca Y el negro, el negro Él es su mazorca Y el negro, el negro ¡Ele es su mazorca! ¡Uy! ¡Y la cruz de la montaña! ¡Muy buenero conocido! ¡Ni en el aire de mora andando! ¡Pero con la celebridad! ¡Siempre en el pelo su mazorca! 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 ¡El leiro, el leiro! ¡Ela su mazorca! ¡El leiro, el leiro! ¡Siempre en el pelo su mazorca! ¡Y el leiro, el leiro! ¡Siempre en el pelo su mazorca! ¡El leiro, el leiro! ¡Siempre en el pelo su mazorca! ¡Y la cruz de la montaña! ¡Muy buenero conocido! ¡Siempre en el pelo su mazorca! ¡Siempre en el pelo su mazorca! ¡Siempre en el pelo su mazorca! Y en su mazurka Oyeye Atele mami Que sigue la miente, que sigue la miente señores Sigue adotando la alegría Vamos a ir continuando Eso Muy helado Y apareció retorcida Y por la mañana me encontré a la paliú Que dice boleto Y por que su mujer Anoche no ha dormido Y le digo la paliú En la peli pasaron Dando tu enferme Que anoche no durmió Poquines el vestido A la paliú, a la paliú Que le encontré a la paliú Anoche no ha dormido Una paliú, una paliú Que le numero estompó aquí Que anoche no durmió Poquines el vestido 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 Hay dos, hay dos Agastos Y por la mañana me encontré en la poliú Que dice por leo, yo me he hecho su mujer Anoche no he dormido Y le dije en la poliú Eh, lo que le pasa, no se va a escogerme Anoche no he dormido O que dice el vestido Anoche no he dormido Ceboche, Presidente ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Puede ser retosida, fuerte retosida Porque se retosida Y apareció retorcida Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita lo mueve Y mueve que hueva que nada Chico huevito, sabroso, sabroso, banal chico ve, bonitos, bonitos, menudo chico ve, sabroso, sabroso y menudo chico ve penea, penea, penea chico ve, sabroso y menudo chico ve camino y menea, r Y bonito, bonito y sabroso A mí no hay nada, chicos Y un abroso lo mueve, me da, chicos Oye, oye, Juanita Mueve la chiquiuita Ahí arriba la gente del público, señores Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Habienda y habienta, manita, si que huelga, y abrazó a la vela, si como specifically bonito y sabroso, Fue verdadero chico, huelga, y abrazó a la vela, si que huelga, y sabroso y no cada uno, Y un chico, huelga, y sabroso,____itas, chico, huelga, y sabroso, mi madre, si que huelga y sabroso, Señoras y señores de cubulco, señores, eso, de todos los chingonazos, eso, primo, de las vegas damas, primero de las aztecas, ahora mi compa, Juan Carlos Rimbundo, todo el primo, compa Max, de la tienda americana, eso, al chingonazo, como se viene, como se viene, como se viene, y gozane, gozando, 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 gozando Y arriba los borrachos ya, ahí está, el cedro canto, borracho. Y levanté la mano a los borrachos, levanté la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a gozar. Y levanté la mano a los borrachos, levanté la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a chupar. Yo quiero una chela, yo quiero un cigarro, yo quiero una chava para el revento. Yo quiero una chela, yo quiero un cigarrón, yo quiero una chava para el reventón Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a gozar Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a chupar Con cervecita gallo, eso, salud Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a chupar Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a gozar Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a chupar Yo quiero una chela, yo quiero un cigarrón, yo quiero una chava para el reventón Y levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a chupar Bonito el reventón Ahí sigue venando, borrachos, perdón Ándale, borrachos, borrachos Y levanten la mano a los borrachos Y levanten la mano a los borrachos Y levanten la mano a los borrachos Te perece una cervecita Y una vez